El Quindío es Víctor Salinas, asistente técnico, sí señor, a ver, viene cobrando Diana, le pegó el Morco, se metió un bolazo. Excelente en la ejecución, Diana Ruiz la número 10 y esto se pone 1 a 1, Torres. Diana Ruiz le pegó con fortaleza, le dio 1 al balón, costado izquierdo, nada pudo hacer la portera del Cacique del Quindío. Se empata ese partido en el primer tiempo, 1 por 1, Cacique del Quindío frente a Uy, la fusa, se sigue reclamando lo del penal, es que es dudoso lo del penal, mi estimado Esbaldo. Particularmente desde donde estamos no vemos el penal, pero ven, el árbitro está más cerca de la jugada, él tuvo por qué sancionarla. Ahí ya la pelota viene abarcando el conjunto del Quindío, buena balota, para acá ya apareciendo la número 8, Uy arriba, viene recuperando, aparecía por allí primero, pero aparecía la jugadora Palente Río, ya sacando Paula, era la que iba en busca de la pelota, la va entregando, dejan cortico, va limpiando el camino, salía Ruiz, la tiene la jugadora, camiseta número 4, le pegaba el marco, aparecía Correa, se queda con el esférico, rápidamente la va entregando para su compañero de equipo, la jugadora, camiseta número 14, arriba está avanzando Salseo, Salseo que la va entregando para que llegue de nuevo. Allí la jugadora, camiseta número 8, era Puntes que manejaba la pelota, viene apareciendo de nuevo por allí, a ver quién aparece, Lorena, sacando la pelota y defendiendo allí el ataque que lleva el conjunto de Quindío. Quindío que trata de salir, trata de tener la pelota, trata con el dominio, llega sobre el pórtico rival, el equipo de caciques del Quindío, además en el Huila se presenta Lorena Córdoba, una jugadora que es corpulenta, que es grande, que tiene mucha potencia, a ver que la viene cruzando, le pegó el marco, se metió un golazo, excelente por parte de la jugadora Puente, observó a su compañera que se metía por el costado izquierdo y allí aparece entonces para meterle al fondo de la red, la jugadora, camiseta número 14, era Salseo la que recibía y metía el marco. Alejandra Salseo, pero qué bien la jugada de Puente, ¿no? Ingresó al área, eludió a una rival, ante la salida de la portera visitante de la Cruzú, Alejandra Salseo, que no le tocó simplemente, sino empujarla. Y dos por uno, se va arriba en el marcador cacique del Quindío. Ahí precisamente viene apareciendo Alejandra Salseo, la va entregando para acá, para acá la jugadora, camiseta número 8, era Puente, la que fue buscada por el costado derecho, sin embargo, se le perdió allí, aparecía la número 10, Diana Ruiz, autora de uno de los goles, del gol del empate, pero ahora se va arriba el conjunto de Quindío, se va a sacar por intermedio la jugadora Lorena, camiseta número 3, la va dejando atrás para su portera, ahí la va sacando, la va buscando, María, que la buscaba allí el esférico dorado, es la que está en el arco, balón que se pierde el servicio lateral. Ha ingresado María Cuchimba, número 8, en el equipo de Huila Futsalón, María Cuchimba ingresa para darle más llegada, para tratar de manejar más la pelota, en el equipo de Huila Futsalón. Sí, señor, ahí ya la vienen sacando en cortico, va saliendo el conjunto de Huila, balón que va dejando para la jugadora, camiseta número 4, la que viene buscando, respaldo arriba, buscaba dorado, que la va metiendo en la profundidad, quien llega, quien aparece, ahora sí aparece por allí la jugadora, número 10, bien por parte de Ortiz, arriba, la sacaron al servicio lateral. Trata de manejar, llega manejando Mariana Puente, la pelota, Llevan dos equipos, una excelente jugadora, aquí remata Mariana, esa pelota, y muy bien juega el equipo de Cachique del Quindío, que está ganando dos goles por uno. Ahí ya viene cobrando el conjunto de Quindío, la van entregando para la número 17, que acaba de ingresar el cambio rápidamente, Ucaba, sin embargo, indica allí la principal, que hubo falta, la número 14, Salcedo, allí cometía, era Puentes, quien cometía la infracción, se va a cobrar tiro libre para el conjunto de Huila. Laura Tamayo, la número 17, en Cachique del Quindío, Laura Tamayo, otra de las jugadoras importantes del Quinteto Guindiano, una de las que también de la mano con Mariana, con todas las jugadoras, pues ha llevado este equipo a esas distancias, uno de los más importantes del torneo, Laura Tamayo, número 17. Sí, señor, Laura Tamayo, la número 17, el cambio rápido, allí también aparece Marín, la número 7, juega bien desde atrás, la tiraron por el callejón, pasó todo el mundo, Lorena, que no logra, jugaban allí, buscaban a la número 17, Laura Tamayo, precisamente el referente que acaba de ingresar, la viene sacando, la van entregando para acá, ya saliendo desde atrás, Dorado, es que tiene la pelota arriba, este estazo la va sacando bien por parte de la número 10, Ortiz. Qué partido el de Carlos Ortiz, arriba, abajo, aportando, quitando pelotas, aquí se fue rechazando de cabeza, y otra vez, otra vez, negando la posibilidad de llegada del equipo de Huila, Funtzalón. Ahí aparecía Tamayo para enviarle el servicio de esquina, la va sacando, viene buscando testazos por parte de la jugadora, camiseta número 15 del conjunto del Huila, aparece Correa, la van entregando para que haya puente, la va pidiendo Marina, a ver que la entrega así desde atrás, le dice que venga, ahora sí la entregaron para Tamayo, Tamayo que limpia el camino, tiene marcación la jugadora, camiseta número 8 que metía, era María Cochimba, que hacía allí la cobertura, se perdió la última línea. Alejandra Salcedo se mueve por izquierda, por derecha, metieron a Laura Tamayo, cuando hacen la rotación, sencillamente cambian de costado, para abrir la defensa rival. Ahí ya se va a cobrar por intermedio de Lorena, que la va a tirar arriba, metiendo el balón a la candela, la viene sacando, aparecía de nuevo la número 10, ahí estaba Ortiz, estaba Ortiz para enviarla al servicio lateral, ya cobraron arriba, mal saque por parte de la jugadora del conjunto del Huila, a reposición de manos para el conjunto del Quindío, ya lo vino haciendo Ortiz, que la va sacando Carolina Ortiz, que la va entregando para Correa, juega desde atrás de nuevo, abre por el costado izquierdo, se queda con la pelota, la va entregando, la ha pedido a su compañero de equipo, era Salcedo que pedía el balón, sin embargo, no se entendieron, balón que se pierda al servicio lateral para que cobre el Huila, la va pidiendo, ahí estaba Dorado, es el portero que la va marecando, saliendo desde atrás, la va tirando larga para que aparezca primero la testa del jugador Marín, la viene recuperando, puede venir el tercero, se va reabaco la jugadora, camiseta número 15, se cometió la infracción, se trata de Paula, es una falta, falta peligrosa, la que cometía la jugadora de Huila, se fuzaló Paula Galvis, comete la falta, la número 15 del equipo de Huila, fuzalón, es decir, un libre peligroso, vamos a ver en táctica fija, en táctica con pelota fija, que tiene el equipo de Caciques del Quindío, que va ganando dos goles por uno, frente a Huila, fuzalón. A ver, está Ortiz, está también Marín, vamos a ver quién de las dos le va a pegar a esta pelota, está también Salcedo por allí, Alejandra Salcedo. Dos jugadoras en barrera, las otras dos abren a los costados, y detrás de ellos la portera, que se encarga de cuidar uno de los costados de la portería. Ahí está Lorena, frente al fuzalón también aparece allí la jugadora número 10, a ver quién le va a pegar, puede que haber jugada ensayada, está Marín por un costado, se viene jugada arriba, viene Marín, la entregó, la abrieron, bueno, le dieron vuelta a toda la cancha, y no sé qué pasó. A ver, yo no sé, usted no sabe, yo tampoco sé qué pasó con este laboratorio, intentaron pegarle, pasaron por encima la pelota, y aparecía Marín, Llorane, se devolvió cinco metros para curar, y eso le dio posibilidad al equipo de Huila, que se acomodara en el campo defensivo. Ahí ya la viene sacando la jugadora, camiseta número 4, va levantando arriba, metía al centro, sin embargo, la viene recuperando otra vez a Ortiz, entregó para Marín, la cruzó para Ortiz, llega desde atrás la jugadora, camiseta, a ver, parece que se devolución, a ver, devolución, y la arquera la toma con la mano, esto da posesión de pelota al equipo rival, en este caso, Cacique Esquera quien no la llevaba. Sí, señor, ahí, a ver, parece que va a sacar, sí va a sacar, el conjunto de Quindío, ya lo hizo, Salseo, la entregando para Marín, ahí estaba, Tamayo que sacaba el rebate, mejor estuvo Dorado, dejando para Lorena, va abriendo por el costo derecho, Lorena, buena la combinación, pisa la pelota, bueno, se perdió la sorpresa con este balón que entregaba Lorena, la vino abriendo para la jugadora, camiseta número 8, la tiene María, era la que buscaba allí la pelota, sacaba en el remate, la número 4 del conjunto verde, ahí va saliendo de atrás la número 10, Carolina Ortiz, se va al ataque, tiene pega normalidad, de Lorena la envía al servicio lateral, Ana Sánchez, está marcada con la número 4, en el equipo de Huila, Futsalón, la que trata de darle salida por el sector izquierdo, sin embargo, la rotación, la van a hacer de izquierda, a la izquierda, Alberto Benavides, desde el Consejo, trabajando por el desarrollo de Buenavista, y apoyando el deporte, Alberto Benavides, experiencia y credibilidad. María Cochimba, la va dejando atrás para el portero dorado, le va sacando el remate, le pega para Aparecía Ortiz, queda para Lorena, que le pega muy bien, sin embargo, la pelota se pierde a la última línea. Oiga, qué partido también el de Lorena Córdoba, la número 3 del Huila, es una de las buenas jugadoras de microfútbol en Colombia, Lorena Córdoba, que remata, que llega a la pelota, y es una de las que más se mueve, en el frente de ataque, se mueve, otra deportista, en el equipo de Cacique, Caciques del Quindío, va a haber una modificación, van a rotar permanentemente, a sus jugadoras, es la filosofía, que maneja el técnico, Jolvi Hernández, lo mismo que Víctor Salidas, en las jugadoras, de Caciques del Quindío, creo que se prepara la número 11, Lina Caro, Lina Caro, la número 11, en Caciques del Quindío. A ver, que va moviéndose la pelota, Lina Caro, que va a ingresar, al rectángulo de juego, Lina Caro, ahí balón en movimiento, la van entregando, se viene la número 17, sacó el remate, la cruzó, abajo, bien por parte, de la jugadora, Laura Tamayo, que sacaba el remate, le pegó con mucha gana, Laura, se le fue desviada, la pelota, la ganó muy bien, la recuperó, y la pelota, se le fue al costado derecho, a Laura Tamayo, ahí se cobró rápidamente, por intermedio, Laura Tamayo, va a aparecer a Córdoba, y el remate, por parte de Carolina Ortiz, que siempre muy avivada, no lo piensa dos veces, para sacar el remate, ahora, depende mucho, el Huila de Lorena Córdoba, la número 3, y Lorena, por esta razón, le pesa mucho el partido, no se puede equivocar Lorena, porque es Huila, dependiendo de ella, ahí manejaba la pelota, la jugadora, camiseta número 15, va apareciendo otra vez, allí, la portero, aparecía Correa, para enviarla, tocando en cortico, la pide quien, desde atrás aparece Marín, que maneja la pelota, la entregó para Tamayo, que va abriendo por el costado derecho, la va dejando en cortico, aparecía Salcedo, ahí estaba Alejandro Salcedo, entregó para Carolina, la va metiendo por el centro, aparece rápidamente, la portero doblado, ahí la va abriendo, Dorado, que la va sacando, la mete de profundidad, para que aparezca Marín, viene bajando Salcedo, que aparece primero, la va entregando para Tamayo, Tamayo que pisa la pelota, limpia el camino, se metía entre dos, aparecía primero Córdoba, haciendo la cobertura, ahí está la número 15, la que va saliendo de atrás, se trata de la jugadora Paula Galvis, Galvis, que la va perdiendo, aparecía Carolina Ortiz, servicio lateral, Carolina Ortiz, es el trabajo, está haciendo más un trabajo defensivo, Carolina Marcolat, el primero de la tarde, y está haciendo un trabajo defensivo, importantísimo, en el casillo que se decidió, Carol Ortiz, la número 10, Carol Ortiz, se acaba el remate, aparecía Lorena Córdoba, la sacaba, pero sin embargo no pasa nada, está allí, la número 11, que acaba Lina Caro, Lina Caro, y salió Carol Ortiz, y salió Carol Ortiz, un poco de oxígeno, de respiración, de descanso, a Carol Ortiz, y ahora con Lina Caro, que es una jugadora, que en el frente de ataque, es peligrosísima, para las defensas rivales, hay servicio de portería, rápidamente le corresponde, el conjunto de Quindío, está ganando 2 por 1, rápidamente la va a cobrar, allí la jugadora Salcedo, es la encargada, de tirar la pelota arriba, la dejó para su compañera, va saliendo de atrás, la tiene Correa, Correa que la dejó para Marín, se queda Marín con la pelota, en la mitad de la cancha, la entregada, para que aparezca la número 11, estaba allí Lina, Lina que la buscaba, la viene sacando, bien juega de memoria, entregaba allí la pelota, la jugadora Marín, sin embargo aparece primero, la portero Dorado, que la va metiendo a profundidad, para que salga, aprovecha allí, para sacar el remate, a la distancia Marín, no pasó nada, muy bien, muy bien, aprovechó Marín, el remate de la portera, que quedó en su poder, la vio que estaba afuera, intentó tirársela por arriba, muy inteligente Marín, la jugadora de Cacique, del Quindío, a ver ya viene cobrando, ahí está Córdoba, la dejando para su portera Dorada, me da el nombrecito rápidamente Dorado, que va metiendo el centro de arriba, las manos de la portera Correa, se queda con ella tranquila, va saliendo de atrás, tocando la pelota, juega bien el conjunto de Quindío, en la mitad de la cancha, la entregaron para Marín, la capitán de cancha, ahí está el capitán de cancha, entregaron para Salcedo, va apareciendo Alejandra Salcedo, la dejando atrás, moviendo la pelota, la rota muy bien, uy no se movió allí, Tamayo, pero bien, con más experiencia, más sabor, restaurante, show main paisa, en la Tebaida, visítanos y disfruta, de nuestro variado menú, arroz paisa, cuyabro, mexicano, siete delicias, valenciana, chocsuey, y todas nuestras especialidades, de los chefs, con más de 20 años, de experiencia, no lo olvides, show main paisa, en la Tebaida, carrera novena, número 605, pide también a domicilio, al 318-251-1076, número 11 Lorena, él aquí en busca de la pelota, ahí estaba Lina Caro, buscando, sin embargo, la saca bien Tamayo, para Lina, Lina se le fue un largo, allí aparece nuevo Tamayo, Lina, Lina Caro, buena la pelota, Taquito la va entregando, va apareciendo Tamayo, sale primero Córdoba, la portero, que se va quedando con la pelota, hubo confusión en la salida, a ver si la tira, le pegó al marco, y por fuera se fue este balón, oiga que es Yurani, Yurani Marín recuperó esa pelota, en mitad del campo, ganó el fondo, remató, se le fue desviada, pero que partido también, el de Yurani Marín, que es la que manda, en la zona defensiva, de Cacique del Quindío, ahí viene apareciendo precisamente, Yurani Marín, la va entregando, para que apareciera por allí, Caro, Lina que sacaba el remate, aparecía de la defensora, ahí estaba la jugadora, camiseta número 15, se trata de Paula Galvis, que la envía el tiro, y ahora entra en competencia, en Cacique del Quindío, la número 8, de Cacique, es Mariana Puentes, acaba de ingresar, Mariana Puentes, en Cacique del Quindío, número 8, e ingresa la número 10, en el Huida, Diana Ruiz, Diana Ruiz, en el equipo, Huilense, y Mariana Puentes, en el equipo, de Cacique del Quindío, la que estaba indicando, ahí Diana Ruiz, sacaba el remate, la dejaron voltear, no pudo allí, la jugadora Puentes, era la que iba en busca de la pelota, la ganaba, primero Diana Ruiz, la número 10, la va sacando Correa, la tiró en cortico, para que aparezca por allí, Tamayo, ya viene apareciendo Tamayo, la metía, para que apareciera de nuevo, le pegó al marco, se metió el bolazo, del Quindío, apareció Tamayo, aparece la jugadora Laura Tamayo, la número 17, para poner el primero, en su cuenta personal, y el tercero, para el equipo, de Quindío Torres, apareció, la que sabe de esto, atrás, pero llega con mucha contundencia, Yurani Marín, la número 7, llegó, llegó concreta, el primero de ellas, lo estaba buscando, hacía rato, Yurani, apareció, y 3 por 1, se va arriba, el equipo de caciques del Quindío, jugando muy buen partido, ante un, también rival, Wila, Futsalón, ingresa otra jugadora, en el equipo quindiano, en el equipo de caciques, del Quindío, en la número 19, Natalia, Natalia Urueña, Natalia Urueña, número 17, y se va del compromiso, Laura Tamayo, en caciques del Quindío, que gana 3 goles por 1, precisamente, viene apareciendo por allí, Galvin, cerca de mercado, la pelota la van entregando, para que vaya saliendo de atrás, la jugadora, camiseta número 8, Puente, que la va entregando, abre para Salcedo, buena pelota para Marín, se viene Marín con el balón, abrieron para Salcedo, ahí va apareciendo, puede venir el cuarto, Vélez le pegó al marco, se metió un bolazo, gol, del Quindío apareció, Lina Caro, camiseta número 11, la tejieron bien, Torreda, que toque, que toque, eso es puro toque, y están tocando la pelota, se están divirtiendo, las muchachas de caciques del Quindío, tocan la pelota, reciben, hacen paredes largas, paredes cortas, y apareció Lina Caro, para poner el cuarto, en el compromiso, 4 por 1, gana caciques del Quindío, a ver, ya la tiene la jugadora, camiseta número 6, la que la va metiendo, levantada del centro, buscaba a Diana Ortiz, que no pudo manejar el Férico, también ingresó la número 19, por parte del equipo de Quindío, a ver de quién se trata, vamos a ir buscando, Natalia, Alberto Benavides, desde el Consejo, trabajando por el desarrollo de Buenavista, y apoyando el deporte, Alberto Benavides, experiencia y credibilidad, número 14, la va buscando, la entregaba, quien llega, quien aparece, arriba, saliendo de atrás, en cortico, la entregaron para Salcedo, la va pidiendo Martínez, no se la entrega, ahí viene apareciendo primero Correa, la dejó para que vaya buscando, allí la jugadora número 8, se trata de Puente, Puente que la buscaba, Puente que la va perdiendo, llega primero allí, la jugadora número 14, era la que manejaba, llegaba de nuevo la número 19, la dejó salir, por parte del conjunto de Quindío, que ya la toca rápidamente, la van entregando, para que acabe de marcar el cuarto gol, buena pelota para Marín, viene por allí Marín, la entregaba para que vaya corriendo Natalia, sin embargo, no pudo allí conseguirla, ahora mientras hay un equipo en el campo de juego, salió a descansar Lina Caro un momentico, no, Jurani Marín, salió, volvió Carol Ortiz, porque están jugando muy bien las chicas del departamento del Quindío, de Cacique del Quindío, aquí hasta la portera Jessica Correa, se decide a pegarle a la portería, lo hace muy bien, un equipo bien trabajado, jugando muy bien, tocando la pelota, jugando bonito, como Cacique del Quindío, y otro que se atropella en la cancha, que no encuentre la fórmula de salida, como es el caso de Huila Futsalón. Sí señor, ahí va a sacar, va a ir cobrando precisamente ya la número 19, va levantando para que aparezca primero Diana Ruiz, que la envía de testazo al servicio lateral, para que vaya cobrando por allí la jugadora Lina Caro, ahí ya cobró Caro, la entregó para que venga allí desde atrás, la número 10, sacaba el remate, Caro Ortiz le pegaba fuerte, pega no manía de la jugadora, camiseta número 11, que la va enviando al servicio lateral, pero unos puntos muy altos de rendimiento deportivo, tiene las niñas de Cacique del Quindío, Caro Ortiz desde atrás, manejando la pelota, en reemplazo de Yurani Marín, y se comporta muy bien Caro Ortiz, ordena en defensa, y sale a buscar el remate de media distancia. Ahí ya la viene sacándola, la metieron de profundidad, para que aparezca primero Correa, calmando el peligro, balón por el centro, para que vaya buscando puente, sin balón cometía la falta allí, la jugadora del equipo de Luila, vamos a ver de quién se trata, quién es esta jugadora, vemos el numerito por allí, creo que es Galvis, creo que es Galvis que cometía la falta, le pusieron color, a ver cómo estamos en faltas colectivas. se acumula en la segunda, ambas, ambos equipos, en dos faltas en el acumulado, tanto Cacique del Quindío, como Vila Futsalón, dos faltas, cada uno en su acumulado. Ahí se va a cobrar, rápidamente está por ahí Ortiz, la viene entregando, dejaba para que apareciera la número 19, estaba allí por ahí Natalia Ureña, que buscaba, aparece la número 14, le quitaron la pelota limpiamente, la tiraban, por el costado izquierdo, buscaban a Ortiz, no pudo llegar, ahí se viene cobrando, ahí la van entregando, para que vaya buscando la jugadora, camiseta número 8, se trata de María Cochimbe, que la va entregando, bien, la número 11, va a sacar el remate, se queda con ella, ahí estaba Lina, Lina arriba, levantaba, entregaba, para que apareciera Puente, sin embargo no pudo. Se atragantó Lina, se atragantó, ha ingresado la 14 en Vila, se llama la jugadora J.B. Ome, J.B. Ome, la número 14 del equipo de Vila Futsalón, que acaba de ingresar al partido. Ome, sí señor, ya se cobró, precisamente la van entregando para ella, vino desde atrás, la jugadora, camiseta número 11, autora de uno de los goles, como es Lina, claro, cometió la falta, indica el principal. Y es, es la tercera falta en el acumulado, para la gente del Vila, ingresa Paula Galvis, la número 15 en el Vila, Paula Galvis, la número 15 en el equipo, huílense, a ver que va a cobrar Galvis, se va prendiendo por el costo derecho la jugadora, María Cochimba le pegaba a Galvis, ahí estaba Galvis pegándole, sin embargo se fue contigo a Lona afuera, hay tiro de esquina para el conjunto del Vila. Recordemos las faltas acumuladas, los que así que es el que el dio tres, y acumulados Vila, funcionaron dos en faltas, viene apareciendo Correa, se cuelga el eférico, desde atrás aparecía Diana, Diana Ruiz, que iba en busca del balón, pero sin embargo suena el silbato, hubo carga sobre la portero. Con más experiencia, más sabor, restaurante, show main paisa en la Tebaida, visítanos y disfruta de nuestro variado menú, arroz paisa, cuyabro, mexicano, siete delicias, valenciana, chop suey, y todas nuestras especialidades de los chefs, con más de 20 años de experiencia, no lo olvides, show main paisa en la Tebaida, Carrera Novena, número 605, pide también a domicilio al 318-251-1076. Alberto Benavides, desde el Consejo, trabajando por el desarrollo de Buenavista, y apoyando el deporte, Alberto Benavides, experiencia y credibilidad. Buenavista, que va apareciendo, por allí la va sacando primero, la número 19, Natalia Ureña, va entregando para Correa, la viene abriendo, se equivocó, aparecía la número 8, hacía la cobertura Galvi, para que haya saque lateral. Ha ingresado la número 11, Huila Futsalón, Valentina Pascuas, Valentina Pascuas, en la número 11, la chica que acaba de ingresar, ahí tiene justamente la pelota Valentina, en el equipo de Huila Futsalón, Valentina Pascuas, número 11. Ahí estaba Valentina, Pascuas entregando la pelota atrás, se equivocó en la salida, la portero a Córdoba, se va a cobrar por intermedio, la jugadora camiseta número 19, ya la tiene Puentes, Puentes la dejó para Ortiz, la viene cruzando, resbaló, se caía solita, Lorena que la vio pasar, Lorena Córdoba, a sacar rápidamente, Córdoba a la portero, la va entregando, se equivoca para que aparezca quien, ahí llegaba la número 14, Salcedor que la va entregando, para que vaya corriendo de nuevo, la número 19, Natalia, Natalia va entregando para Ortiz, viene saliendo arriba, buscando, tocando, moviendo la pelota, en la mitad de la cancha, comienza a presionar, y a entregar la pelota bien, tocando, 1, 2, 3, y la tira, puede venir el quinto, le va a pegar, se quedó con ella, bien por parte, levantaba la pelota, por poco se le escapa a Córdoba, la portero, pero el mejor estuvo, la número 10. No, pero aquí se equivoca, casi que es el quindío, son lujos innecesarios, al rival se respeta, haciéndole goles, y la mejor manera de usted, respetar al rival, es haciéndole goles, y no haciéndole figuritas, ni nada por el estilo, hay que hacer goles, hay que definir, y esto, es lo que no está haciendo, la gente de Cacique del Quindío, con figuritas, y con chalacas, y taquitos, no, a los rivales se respetan, haciéndole goles. Sí señor, si hay tiempo pedido, por el técnico del conjunto. Alberto Benavides, desde el Consejo, trabajando por el desarrollo de Buenavista, y apoyando el deporte, Alberto Benavides, experiencia y credibilidad. Con más experiencia, más sabor, restaurante Show Main Paisa en la Tebaida, visítanos y disfruta de nuestro variado menú, arroz paisa, cuyabro, mexicano, siete delicias, valenciana, chop suey, y todas nuestras especialidades de los chefs, con más de 20 años de experiencia, no lo olvides, Show Main Paisa en la Tebaida, carrera novena, número 605, pide también a domicilio al 318-251-1076. No lo aprovecharon, haciendo figuritas, como lo dices tú, y esto se pierde oportunidades, para seguir sumando goles, ahí se viene cobrando, por intermedio de Salcedo, ya la va dejando para Correa, Correa que la va pisando, va saliendo desde atrás, bien, Correa, buscaban allí a la número 18, no pudo empalmar la pelota, la número 18, pelota larga, a ver de quién se trata, está el número 18, el equipo de Quindío, va sacando, Salcedo es la encargada, de tirar la pelota atrás, para acá y apareciendo Marín, se viene Marín, limpia el camino, sacaba el remate a la distancia, aparece allí Córdoba, muy bien por parte, de la portera Córdoba, entregando para que vaya, recuperando Galvias, aparecía María Cochimba, viene también Lorena Córdoba, que va saliendo de atrás, la va tirando, el testazo de Salcedo, la recupera Diana, Diana que quiso meterse, por donde había más gente, no pudo pasar, Lorena que la va pidiendo, prefere dejar Córdoba con Lorena, parece, son hermanas, se tiene en el mismo apellido, allí la va sacando, ahí viene recuperando, que bien, y se enredó allí, la jugadora número 18, Daisy Gómez, Daisy Gómez, se enredó con el frigo, Daisy Gómez, la de Cacique del Quindío, le queda el balón a Daisy, uy Daisy, que hizo aquí, se le corrió la portería, Daisy Gómez, le quedó la pelota, tiró sobre su cuerpo, y la tiró a un costado, Daisy Gómez, la número 18 de Cacique del Quindío, Caro Ortígera, que marecava la pelota, aparece primero Lorena Córdoba, muy buena la pelota para Diana, que corría por allí, sin embargo no pudo conectar con el esférico, la jugadora Ruiz, Diana Ruiz, que no puede, ya va saliendo desde atrás, la número 14, Salcedo que la domina, está libre, arma el gatillo, sacaba el remate, y Córdoba que estira las manos, para sacar este balón, que ya prácticamente la colocaban en el ángulo, no pudo, no pudo Lorena Galvis allí, Lorena Córdoba, manejar la pelota, la entregaron para Marín, Marín que la va dejando muy bien, uy que buena la pelota, no la pudo cruzar, muy larga este balón para Salcedo, ha ingresado otra chica, en el equipo de Huila Futsalón, se trata de la jugadora número 4, ya le confirmo mi estimado Hidalgo, la número 4 Huila Futsalón, se trata de Ana Sánchez, Ana Sánchez, la número 4 en el equipo huilense. Sí señor, ahí ya la pelota se perdió, a la última línea la viene cobrando, Correa que la va entregando, para que aparezca por allí, el jugador Caro Ortiz, es la que maneja el esférico, la va entregando para Salcedo, que se va abriendo ahora, por el costado derecho, de izquierda a derecha, viene buscando, dejó atrás para Marín, la capitán de cancha, ahí la va sacando, la va entregando, Salcedo que la va pidiendo, a ver no se la entregó Ortiz, sigue insistiendo, Caro Ortiz la pide Salcedo, la cruzaba, llega primero Ana Sánchez, que hacía la cobertura, le pegó en su humanidad, y se le pierde el servicio de banda. Ahora le quedó la pelota a Caro Ortiz, pero no tuvo acompañamiento, no hubo quien se le acercara, para que ella descargara, por eso intentó de media distancia, no lo pudo hacer, y las sociedades empiezan a ser importantes, en ese partido, Huila 1, el equipo de Callique, es el que envió 4. Ya Salcedo, Mareca la pelota, le dice Correa, tuya mía, va saliendo, prefiere enviar, para que aparezca Marín, capitón de cancha, se viene Yuri Marina, arriba, la viene cambiando, la tiene para Caro Ortiz, limpió el camino, sacaba el remate, prácticamente sin mirar, sin ángulo, le pegó arriba, sobre el horizontal. Sin mirar, esa es la palabra, esas son las palabras, mi estimado Osvaldo, sin mirar, con la cabeza agacha, juega Caro Ortiz, agacha la cabeza, y una de las técnicas, fundamentales del fútbol, del microfútbol, es avanzar con la pelota, con cabeza levantada, para mirar todo el panorama. Ahí está, Caro, vas agudo, y se le movió la portería, allí salía Correa, se jugaba al físico, salió desde atrás, y no pudo, Lorena Córdoba, meter esta pelota, al fondo de la red, pero estuvo bien allí, la jugadora Lorena Córdoba. Claro, Lorena, que trató, pero muy bien, la arquera Jessica Correa, que le cerró, todos los ángulos, y le cerró a la jugadora, Williams. Ahí está Daisy Gómez, que manejaba la pelota, se le terminó la cancha, indica el principal, cobró, desde atrás Sánchez, la entregaban para Córdoba, Lorena, que la viene manejando, Lorena, que viene buscando de cuatro, muy bien allí Sánchez, la metida de profundidad, pega en la manía de la jugadora, número 18, Daisy Gómez, y en este preciso instante, a ver, se terminan los primeros 20 minutos. Los primeros 20 minutos, Cacique es dominador, dominador del partido, cuatro goles por uno, sobre el equipo de Willa Futsalón, nosotros vamos a hacer una pausa, con mensajes de interés, y regresamos con más Deportes Survisión, hoy desde el departamento del Quindío, este es el municipio de Buenavista, al sur del departamento del Quindío, municipio muy hermoso, y aquí estamos hoy, con Deportes Survisión. Alberto Benavides, desde el Consejo, trabajando por el desarrollo de Buenavista, y apoyando el deporte, Alberto Benavides, experiencia y credibilidad. Con más experiencia, más sabor, restaurante Show Main Paisa en la Tebaida, visítanos y disfruta de nuestro variado menú, arroz paisa, cuyabro, mexicano, siete delicias, valenciana, chop suey, y todas nuestras especialidades de los chefs, con más de 20 años de experiencia, no lo olvides, Show Main Paisa en la Tebaida, carrera novena, número 605, pide también a domicilio al 318-251-1076. El 12, Luisa Mendieta, 17, Laura Tamayo, el 18, Daisy Gómez, 19, Natalia Urueña, listo, el Huila, la 1, Mariovi, Córdoba, ya listo, Mariovi, 5, 888, María Cochimba, cierre el micrófono. Alberto Benavides, desde el Consejo, trabajando por el desarrollo de Buenavista, y apoyando el deporte, Alberto Benavides, experiencia y credibilidad. Con más experiencia, más sabor, restaurante Show Main Paisa en la Tebaida, visítanos y disfruta de nuestro variado menú, arroz paisa, cuyabro, mexicano, siete delicias, valenciana, chop suey, y todas nuestras especialidades de los chefs con más de 20 años de experiencia, no lo olvides, Show Main Paisa en la Tebaida, carrera novena, número 605, pide también a domicilio al 318-251-1076. Gracias. 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 Estamos en Deporte Survisión, desde el municipio de Buenavista, al sur del departamento del Quindío, a todos los que nos escriben, a través de nuestras redes sociales, un saludo cordialísimo, qué bueno saber desde dónde nos escriben, mi estimado Osvaldo, por aquí dice Daisy Peña, se puede, Sandra Espinosa, qué bueno, Patricia Ortiz, dice la portera del Huila, es Marlody Dorado, mi estimado Osvaldo, Mauricio Tequim, dice vamos Cacique, Daisy Peña, dice vamos Huila, sí se puede, es la gente que nos está escribiendo, a través de nuestras redes sociales, cuatro goles por uno, gana con contundencia, el equipo de Caciques del Quindío, Osvaldo, se relajaron, ya en la finalización de la primera parte, hicieron figuritas en la cancha, esas figuritas que no, que no producen, que no producen, una figurita se puede hacer, siempre y cuando sea necesaria, hacerla, pero usted debe hacer taquitos, y hacer, media chalacas, y cosas así, aún estando por encima del marcador, no, 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 no es lo debido, ahora la diferencia de micro fútbol, de tres goles, no es, no es tampoco gran cosa, en micro fútbol, tres goles, no es mucha la diferencia, cuando todavía queda un tiempo por jugar, Sí, claro, pero, esto lo hace el equipo de Quindío, sabiendo que, prácticamente, pues, el equipo de Lujila, pues, no tiene, esa referente, prácticamente, jugadoras que aparezcan, por ahí aparece, Lorena Córdoba, la número tres, que es la que ha tenido, se anima a sacar remate a la distancia, aparece también, Diana, que es otra de las jugadoras, que ha tenido por allí posibilidades, Diana Ruiz, pero más allá de todo lo que está pasando, lo está aprovechando el conjunto de Quindío, Quindío, pues, hablándolo así, creo que es el que tiene mayor revolución, dentro del rectángulo de juego, en el cambio, en lo que viene haciendo, lo que es la estrategia, la combinación, porque sale una por otra, y hay buena combinación, en la buena entrega, y el buen pase, la buena precisión, ha hecho que tenga una ventaja, en cuanto a técnica, en cuanto a avance, en cuanto al manejo de balón, el equipo de Quindío, ante un equipo de Lujila, que muy poco maneja la pelota, es más lo que se, la pierde, que lo que la gana, y esto lo aprovecha bien, el conjunto de Quindío, por eso están haciendo figuritas, se han tomado mucha confianza, claro está, esperemos a ver, en este segundo tiempo, si despierta el equipo de Lujila, porque lo vimos, muy pasivo en la primera parte, y lo aprovechó, el conjunto de Quindío. Alberto Benavides, desde el Consejo, trabajando por el desarrollo de Buenavista, y apoyando el deporte, Alberto Benavides, experiencia y credibilidad, con más experiencia, más sabor, restaurante, show main paisa, en la Tebaida, visítanos y disfruta, de nuestro variado menú, arroz paisa, cuyabro, mexicano, siete delicias, valenciana, chop suey, y todas nuestras especialidades, de los chefs, con más de 20 años, de experiencia, no lo olvides, show main paisa, en la Tebaida, carrera novena, número 605, pide también a domicilio, al 318-251-1076, Alberto Benavides, desde el Consejo, trabajando por el desarrollo de Buenavista, y apoyando el deporte, Alberto Benavides, experiencia y credibilidad, con más experiencia, más sabor, restaurante, show main paisa, en la Tebaida, visítanos y disfruta, de nuestro variado menú, arroz paisa, cuyabro, mexicano, siete delicias, valenciana, chop suey, y todas nuestras especialidades, de los chefs, con más de 20 años, de experiencia, no lo olvides, show main paisa, en la Tebaida, carrera novena, número 605, pide también a domicilio, al 318-251-1076, y también a domicilio, al 318-251-1076, este deporte, es survisión, desde el municipio de Buenavista, lindo municipio, hemos hecho un recorrido, más a manera de turismo, que por cosas de trabajo, llegamos temprano, aquí al municipio, hicimos un recorrido, está muy lindo el municipio, está muy bonito, Buenavista, una gestión administrativa, del alcalde, Alexis Gómez Gómez, es el alcalde del municipio de Buenavista, quien le damos un saludo cordialísimo, tiene muy bien el municipio, con proyectos importantísimos, para el desarrollo, de esta región, de este municipio, al sur del departamento del Quindío, para Alexis Gómez Gómez, el alcalde del municipio de Buenavista, un saludo cordialísimo, y felicitaciones, porque en materia de deporte, va muy bien, este lindo municipio, al sur del departamento del Quindío, me decía usted, Osvaldo, que no encuentra el equipo de Huila, la fórmula de salida, tiene solamente, en la número 3, Lorena Córdoba, una posibilidad, la jugadora, que más se mueve, que más se muestra, pero que le falta esa compañía, en el campo de juego, vamos a ver, que va a mostrar, para el segundo tiempo, el equipo huilense, porque dio muchas ventajas, ventajas, que fueron aprovechadas, en cuatro oportunidades, por las quindianas, pero pudo haber sido más, porque despilfarraron algunas, porque la arquera huilense, también tuvo algunas, buenas intervenciones, y vamos a ver, que nos muestra, el equipo de Huila, para la etapa complementaria, si señor, esperemos entonces, este segundo, 20 minutos, que traen, que habló, el estratega, el técnico del equipo, del Huila, Huila, Fuxalón, a ver que pasa, creo que por allí, tuvo que haber un alón de orejas, tuvo que haber llamado la atención, a su jugadora, porque están dejando mucho espacio libre, allí, aparece siempre Ortiz, aparece Salcedo, son jugadoras, que siempre, que se proyectan muy bien, y que ganan el espacio, por aquello, de que el conjunto del Huila, pues no tiene esa marcación personal, no mantiene, el rastro, de las jugadoras, que aparece, que hacen el cambio, porque si bien podemos ver, a la jugadora Ortiz, aparece por la izquierda, por la derecha, por el centro, aparece Salcedo, son jugadoras, que son, prácticamente, o diciéndolo así, son muy habilidosas, y siempre están cambiando, rotándose, y esto hace, que se confunda un poco más, el equipo del Huila, que está por allí, como dicen por ahí, tienen que comer más abejas, avisparse, para poder recuperar la pelota, en la mitad de la cancha. Claro, eso es, eso es, avisparse, porque creemos, que tiene con qué, el equipo huilense, que hayan tenido, un primer tiempo, flojo, es posible, por eso, quedan 20 minutos, para tratar de, empatar el partido, por qué no, intentar, irse arriba, en el marcador, se inicia la etapa complementaria, esto es fútbol, survisión, deporte, survisión, desde Buenavista, Cacique del Quindío, frente a Huila, Futsalón, torneo, micro fútbol, femenino, y en deporte, survisión, narra, Osvaldo Guillén, uy bien, Lina, Lina Rendón, que ingresó en estos 20 minutos, de la parte final, de compromiso, entró entusiasmada, entró con toda, con mucha intensidad, esta jugadora número 6, y le cometieron la falta, ya compró terreno allí, Lina Rendón, se va a cobrar el tiro libre, por parte de Correa, en menos de un minuto, la primera falta, en el acumulado, para el equipo de Fuila, Futsalón, la primera en el acumulado, ahí viene cobrando rápidamente, Correa, que la va entregando, para que aparezca, ahí estaba Ortiz, sacando el remate, se quedó con ella, viene recuperando la pelota, la jugadora, la viseta número 8, era la que cometía el centro allí, se trataba María Cochimba, que buscaba el balón, la tiraron para Lorena, pasó de largo, Cochimba, que la va a buscar, viene quitando, va sacando el remate, a las manos de la portero, ya se quedó con ella, la va sacando, entregaron para Lina, aparece quien, Marín, que la va dominando, Marín, que la va entregando, para Rendón, bien Lina, pero mejor estuvo allí, la número 10, Diana Galvis, para enviársela al tiro de esquina, como se la corrió, bien de bien, Yurani Marín, a Rendón, la jugadora del Quindío, remató, pero apareció la pierna, de la chica, Wilense, enviando el balón, al lanzamiento de esquina, ahí ya cobraron, para que venga apareciendo Galvis, que la va sacando, entrega, otra vez que aparecía por allí, María Cochimba, entregó para Lina, buena la combinación, en la mitad de la cancha, María Cochimba, que hace bonita la bicicleta, sin embargo, Marín, que la dejó pasar, va llegando otra vez, aparece por allí, Ortiz, saca el remate, al marco, a las manos de la portero, que sacaba las manos allí, Maroldi, dorado, sacándola, y enviándola al tiro de esquina, una cosa es que a Ortiz, con la cabeza pegada al piso, y otra con la cabeza levantada, le pega muy duro a la pelota, pero se equivoca, en las, llevando la pelota, agacha mucho la cabeza a Carlos Ortiz, y por eso no tiene una visión periférica, aquí, miró de frente, le quedó el remate, y le nega a la arquera, la posibilidad, y esa es la cara de Ortiz, que se necesita en este equipo, la que tenga la cabeza levantada, ahí está Valentina Pascua, la número 11, quedó un poquito resentida, le va sacando la pelota, viene aparecida por allí, Ortiz sacando, entregando para Correa, va saliendo desde atrás, saca el remate, probando, suerte a la distancia, pero no pudo allí, va entrando de nuevo Sánchez, otra vez que aparece la número 10, la va dominando Diana, Diana la entregaron, la va perdiendo, Marín que la va pisando, prefiere ir atrás, para que aparezca, ordenando desde atrás, la número 10, bien por parte de la jugadora, ahí estaba Ortiz, para entregar la pelota, Carlos Ortiz la enviaba, para que apareciera Rendón, la número 6, resbalaba allí la número 8, parece ser que quedó un poquito resentida, allí resbaló, se trata de la jugadora, allí estaba María Cochimba, que quedó resentida. Alberto Benavides, desde el Consejo, trabajando por el desarrollo de Buenavista, y apoyando el deporte, Alberto Benavides, experiencia y credibilidad. Evolución de la salud de la deportista, ahí apareció la número 14, se acaba el remate, y Salcedo que no pudo, allí concretar la jugadora número 14, Alejandra Salcedo, se la sacaron bien por parte de la portero, Córdoba, Carayela Dorado, que la va sacando, viene saliendo desde atrás, Carlos Ortiz, la domina, entregaba para Rendón, para ti, para mí, la tuya, la mía, la mete, sacaba el remate, la pega de primera, no la pudo empalmar bien, pero estuvo allí el portero Dorado, que la va entregando, para que vaya saliendo por el costado izquierdo, la jugadora Ana Sánchez, Sánchez que la va sacando atrás, de nuevo para Dorado, Dorado que va saliendo desde atrás, va a armar el gatillo, la va pegando muy mal, allí sacaba la pelota, el dote va quedando, para que vaya llegando Sánchez, la va recuperando Marín, de nuevo aparece otra vez, va saliendo la número 15, la hicieron allí, la escalonaron, y se perdió la pelota, tiene una socia importantísima, Yurani Marín, la número 7 de Cachique del Quindío, es la capitana del equipo, y es la líder en defensa, pero cuando va un poquitico adelante, tiene el respaldo de esta, que tiene la pelota, de Carlos Ortiz, que está jugando muy buen partido, ahí está ordenando de atrás, y haciendo el trabajo que a Yurani Marín, ahí mire la rotación, cambian de posición, y haciendo el trabajo que Yurani hace, muy buena socia, para Yurani lo es Carlos Ortiz, Alejandra Salcedo entregada para Rendón, Rendón que la dejaba para la capitán, Yurani Marín que la entregó para Rendón, sin embargo se le escapó la pelota, y saca lateral, ya rápidamente la van entregando para Dorado, usted la va dejando, para que aparezca por allí Diana, Diana Ruiz que maneja la pelota, la entregaba para Dorado, va saliendo un poco aparatoso en la salida, balón que se pierde la última línea, se va a cobrar, saque de portería por intermedio, la portero, ahí está, está la portero Correa, que la va entregando, la va pisando bien allí Ortiz, Carlos Ortiz, la entregada para Rendón, sin embargo no puede, primero viene sacando allí, la jugadora entregaron para Diana, aparecía Sánchez, Ana Sánchez que la viene buscando, Sánchez que la bajando atrás, va apoyándose en la portero, hizo la simple, va saliendo un poco peligroso en la salida, bien por parte de Córdoba, Lorena que sacaba el remate, pero Becora estuvo, Marín para el servicio de Vano. Y todavía no es claro, el equipo del Vuela, las muchachas del Vuela son claras todavía, en salida, tiene que empezar la jugada, desde atrás, desde su portero adorado, pero no son claras, en el manejo de la pelota. Ahí va apareciendo Salcedo, la entregó para Ortiz, le pegó al marco, y ahí estaba, Lloreldi Dorado, haciéndole vista a esta pelota, le pegó allí, alcanzó a tocarla, y tiro de esquina para el equipo, de Caciques del Quindío, ya se cobró, venía Alejandra, la va bajando con el pecho, sin embargo no la pudo dominar bien, la ganaba, dice el principal, los árbitros, que la pelota ya se había terminado, de ir al servicio de mano, que le corresponde al conjunto, de Huila, Futsalón, la va cobrando, aparecía Diana, allí, la quitó con falta. Hay una falta, y creo que es el segundo, sí señor, la segunda falta, en el acumulado, para el equipo del Huila, segunda en el acumulado, en la etapa complementaria. Se va a cobrar por intermedio, del portero, ahí está Correa, para sacar la pelota, desde atrás, va tirando la puntera, va cambiando, aparecía Rendón, de primera, sacaba el zapatazo, que se pierde la última línea, viene corriendo Guraldi, ahí está Dorado, con la pelota en la mano, para tirarla, dejó un cortico, para que venga buscando allí, de testazo, la corrieron, aparece Rendón, es peligrosa, Rendón con la pelota, la entregaban para Ortiz, va a armar el gatillo, le pegaba, recupera otra vez Diana, va saliendo desde atrás, se quedó dormida Sánchez, Sánchez que la va perdiendo, aparecía otra vez, Ruiz que la va entregando, para que aparezca Marín, Yurani Marín, la tiró por el callejón, entre línea, para que aparezca de nuevo Córdoba, que va marcando la pelota, la cruzó, otra vez que aparece Sánchez, Rendón levantaba la pelota, no se entendió, se corrió Ruiz, ahora hay que decir, que Huila ajustó atrás, en defensa, Huila cerró un bocetico, ajustó los errores, que cometeron al primer tiempo, le falta es, concretar, en la parte de definición, al equipo Wilense, ahí aparecía otra vez, Carlos Ortiz, le metía al centro, para Rendón, que no pudo, llegaba primero, la defensora Ana Sánchez, la enviaron, ingresó la número 3, ahí se trata de la jugadora, Castro, Joana Castro, también es peligrosa la monita, Castro que va en busca, toca la pelota, por primera vez, no la puede controlar, ahí servicio lateral, Castro que no pudo, hay un lanzamiento de costado, en favor del Huila, que como indicamos, ajustó más en defensa, han cerrado las líneas, en defensa, falta es, en ataque, concretar acciones de gol, las chicas del Huila, que aquí tratan, en paredes cortas, de llegar sobre la portería, de Jessica Correa, Sánchez y Galvis, Galvis que no pudo conectar, primero Correa, ya la entregó, para que venga apareciendo, ahí está Ruiz, manecando y de taquito, para quien, uy, se quiso adornar allí, la jugadora, camiseta número 3, se trata de Castro, Giovanna Castro, no puede, aparece Ana Sánchez, Ana Sánchez, limpia el camino, saca el mansamente, a las manos de la portería, Correa, el adorno de Castro, es el que sobra, es el que sobra, uno puede hacerle eso, a los equipos, hay que hacerle goles, lo hizo muy bien, claro, Ortiz, pero más por necesidad, ahora, apareció Castro haciendo, un giro sobre su cuerpo, y parándose en la pelota, y esto es lo que uno no le puede hacer, a los rivales, más, cuando la diferencia, en el microfútbol, es tan corta, tres goles, no es mucha diferencia, en el microfútbol, ahí ya se viene cobrando, el tiro de esquina, aparecía Ortiz, allí buscaba la pelota, la tiene de nuevo, la jugadora número 14, Alejandra, dejaba para Ortiz, viene recuperando, Ana Sánchez, la viene perdiendo, atrás aparecía, Yurani Marín, la va perdiendo, el remate, Cochimba, bien por parte de María, Cochimba, y voló bien, Jessica Caro, arriba, ángulo superior izquierda, enviando el balón, al lanzamiento de esquina, en favor del equipo, Wilense, que pierde cuatro goles, por uno, en el coliseo de Buenavista, ahí va apareciendo, Galvis, que va marcando la pelota, va limpiando el camino, tiene la marcación, de Alejandra, aparecía Alejandra, allí, haciendo la cobertura, Alejandra Salcedo, se le perdió, a la jugadora Paula, ya la número 15, era la que iba a Galvis, Galvis, que la perdió, en la mitad de la cancha, aparece Ortiz, buena pelota, para quien, para que apareciera Castro, por allí, no pudo, Yodana Castro, mejor estuvo, Dorado, la portero, que de puñetazo, la va sacando, enviándola, viene recuperando la pelota, el conjunto de caciques, de Quindío, por intermedio de Marín, la capitán, que la viene manejando, se va limpiando el camino, le va a pegar al marco, a ver, no señor, en la línea, no traspasó la línea, se salva el equipo Vila, ahora, no ha recibido más Vila, por el arquero, por el arquero Dorado, que ha sido figura, podríamos decir, la que se encarga, Alberto Benavides, desde el Consejo, trabajando por el desarrollo de Buenavista, y apoyando el deporte, Alberto Benavides, experiencia y credibilidad, con más experiencia, más sabor, restaurante, show main paisa, en la Tebaida, visítanos y disfruta, de nuestro variado menú, arroz paisa, cuyabro, mexicano, siete delicias, valenciana, chocsuey, y todas nuestras especialidades, de los chefs, con más de 20 años, de experiencia, no lo olvides, show main paisa, en la Tebaida, carrera novena, número 605, pide también a domicilio, al 318-251-107, 616, Correa, sacando, entregando, para acá, apareciendo, al ataque, Iva Artis, otra vez, se le agachó la pelota, a la jugadora, estaba Castro allí, Johanna Castro, pero Becor tiene, Ana Sánchez, a su lado tiene a Diana, Diana que no la entrega, ahí a la jugadora Ruiz, allí levantaron, el centro, arriba sobre el horizontal, si muy flojo, flojo el ataque, del equipo de Vilencia, no la encuentran, no la ven, cuando la pelota está, en el campo quindiano, no la ven, el equipo de Vilencia, en defensa, se han sabido comportar, para esa etapa complementaria, han ajustado, y han mantenido, el resultado, pero arriba, en contundencia, le falta más al equipo, de Willa Futsalón, ahí ya aparece Jurani, la va entregando, para Alejandra Salcedo, que buscaba la pelota, sin embargo, aparecía la pierna allí, de la jugadora número 15, Paula Galvis, que la envía el servicio de mano, para que cobra allí, la número 10, ahora le corresponde, al equipo de Willa Futsalón, le va a cobrar por intermedio, la jugadora Paula Galvis, ya la va dejando, para Dorado, que va saliendo desde atrás, puntea la pelota, pega una manía de Giovanna, viene recuperando a Ana Sánchez, viene buscando a su compañera, no aparece por allí, la número 8, pero si llega mejor Marín, pisó la pelota, se quedó con ella, la entregó para quien, para Salcedo, que va saliendo desde atrás, aparece otra vez, Carol Ortiz, Ortiz que la va amanecando, cambiada, prefiere dejarla para Marín, que se abría por el costado derecho, sin embargo, se le terminó la cancha, ya la viene cobrando allí, la va entregando Salcedo, buscaba a Galvis, que la va dejando desde atrás, Dorado, que le mete la punta, para que llegue de Will, dio bote allí, la portero, sin embargo, la recupera otra vez, se quedó con ella, muy bien Jessica, Caro, en dos tiempos, recuperó la pelota, se le salía del área, y voló, y muy bien, dándole seguridad al equipo, que indiano, ahí viene apareciendo Paula, se metía, buscaba, limpiaba el camino, pero mejor estuvo por allí, la número 17, que salía desde atrás, primero aparecía Salcedo, hace la cobertura, no pudo Diana, Diana Ruiz, que venía en busca de la pelota, servicio, ahí está Jessica Correa, la tiró por el centro, para que aparezca de nuevo, la número 10, a ver que está, hace bonita la finta, dejó un poco más atrás, para que llegue Marín, capitán de cancha, la pedía Salcedo, no se la entregaron, se va corriendo, allí, la jugadora número 10, sí, muchas veces, no conecta la cabeza, con los pies, le está jugando, muy buen partido, Caro Ortiz, sí, pero le falta mucho, técnicamente le falta mucho, a esta jugadora, ahí va Giovanna Castro, le pegó el marco, mejor estuvo dorado, se la colocó por un ladito, pero mejor estuvo dorado, para sacar la pelota, al servicio de mano, ahora Giovanna Castro, ha tenido tres para definir, si definiera, si hiciera goles, estaríamos hablando de otra, Giovanna Castro, la goleadora, había tenido tres, para definir, la bonita, del equipo que indian, es rápida, maneja bien la pelota, la pisa bien, tiene buen regate, pero no la mete, no define, ahora, se mueve muy bien, de derecha a centro, o de izquierda a centro, se mueve muy bien, se ubica muy bien, le falta es trabajar, en definición, en definición, bien, por parte, de la jugadora número 10, ahí estaba Ortiz, para enviarla, Carol Ortiz, la va enviando, al servicio lateral, desde atrás aparece, Cochimba María, que la levantaba, para que aparezca otra vez, Jessica Correa, que se quedó con ella, calmando el peligro, balón para Alecándia, va a armar el gatillo, se metió entre líneas, sacó el remate, aparece Dorado, Dorado, la figura, por ahora, a pesar de que está perdiendo, es la figura, si, claro, le han negado muchas de golas, casi que es el Quindío, la figura del partido, Dorado, la arquera, del equipo, se pierde en 4 a 1, pero, ha podido ser mucho más, del equipo local, ahí aparece, Marina, solita en el marco, le pegó, se metió, golazo, gol, de Cacique del Quindío, bien, allí, Carol Ortiz, entregando para Marina, la capitán de cancha, y la mete al fondo, la red, para poner, el 5 a 1, y es el segundo, en la cuenta, de Yurani Marén, aparecieron tocando la pelota, y todas las puede sacar Dorado, pues, salió, la dejaron en medio camino, tocaron a la derecha, y apareció Yurani, por el centro, le tiraron la pelota, y la empujó para el quinto de Cacique, ahí está, a ver, aparecía Ortiz, Carol Ortiz, buscaba la pelota, la va defendiendo el conjunto, y la, Fuxa, laón, ahí aparecía Alejandra Salcedo, la entregó para Marina, autor del segundo, tanto en su cuenta personal, y pone, como dicen por ahí, no hay quinto malo, le metía a la carrocería, bien por parte de la jugadora, camiseta número 10, Diana Ruiz, allí no pudo, 10 con 10, mejor estuvo, metiendo la carrocería, Diana, quedó resentida allí un poquito, la jugadora, Carol Ortiz, la número 10. La carga es legal, una carga legal, no es falta, entró con todo, la chica del equipo huilense, Diana, sí señor, no, 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 no es una carga ilegal, pero no se concreta como falta, tres faltas en el acumulado, para el equipo huilense, en esta etapa complementaria, recuerde que estamos, en Deportes Survisión, desde el municipio de Buenavista, en el departamento del Quindío, mucha atención, más saludos a esta hora, dice, a ver, Libardo Rivera está viendo el partido, saludos para Libardo, Arlés Osorno, qué portera, sí señor, qué portera está huilense, excelente, Marlode, dice Daisy Peña, Sandra Milena Quintero Rivera, esa muchacha caro, es más, los errores que comete, que los que hace, Mauricio Tequín, dice, Jura juega muy fácil eso, Arlés Osorno, tenga para que se entretenga, la gente que se comunica, a través de las redes sociales, de Deportes Survisión, hoy desde el municipio de Buenavista, en el departamento del Quindío. Sí señor, les saludamos a todos, gracias por estar en sintonía, gracias por estar con nosotros, ahí viene apareciendo Carol, Córdoba que buscaba la pelota, jugaba de memoria, sin embargo se perdió el servicio lateral, que viene cobrando la jugadora, camiseta número 7, ahí está Marín, Jurani Marín, capitán de cancha, la va entregando, para que vaya corriendo la número 17, Cabría por el costado derecho, sin embargo no pudo manejar la pelota, allí la jugadora Laura Tamayo, que ingresa, en este segundo tiempo, la va sacando, de profundidad la mete, ahí estaba Dorado, aparecía Córdoba, el remate, arriba, sobre el pórtico. Y la más clara que le ha quedado a Córdoba, desafortunadamente para ella, la pelota se le fue arriba, pero fue la más clara, porque ganaron un rebote, haciendo el pivo de su compañera, y Córdoba la tiró por arriba. Ahí estaba Fuente, entregó para Ortiz, la metió, la metió, la metió, golaza, gol, de Cacique de Quindío, apareció, Laura Tamayo, camiseta número 17, para poner el 6 a 1. Laura Tamayo pone el sexto, tocando muy bien, y ya desbaratado ya, el equipo de Huila Futsalón, muy bien las de Cacique de Quindío, aprovechando, los errores que comete la gente del Huila, ahora, la arquera puede sacar todas, todas las gran figuras, el Huila lástima, las seis anotaciones, que ha recibido, en la tarde de hoy. Como dicen por ahí, tanto va al agua el cántaro, hasta que revienta, y no pudo soportar más, la portera. Alberto Benavides, desde el Consejo, trabajando por el desarrollo de Buenavista, y apoyando el deporte, Alberto Benavides, experiencia y credibilidad. Con más experiencia, más sabor, restaurante, Chou Main Paisa, en la Tebaida, visítanos y disfruta, de nuestro variado menú, arroz paisa, cuyabro, mexicano, siete delicias, valenciana, chocsuey, y todas nuestras especialidades, de los chefs, con más de 20 años, de experiencia, no lo olvides, Chou Main Paisa, en la Tebaida, carrera novena, número 605, pide también a domicilio, al 318-251-1076. Chou Main Paisa, en la Tebaida, y en Armenia, en Bosques de Pinares, para usted, mi encima Osvaldo, que viene del exterior, si usted viene del exterior, y no arrima a Chou Main Paisa, hay que dar cuenta, que no ha venido el Quindío. Sí señor, Balón que la viene sacando allí, está María Cuchiva, que la va entregando para acá, ya apareciendo Ortiz, que no para Ruiz, que no puede manejar, entregaba la pelota allí, para su compañero de equipo, la jugadora, camiseta número 11, setorota de Lina Caro, que iba en busca de la pelota, muy largo, se la tiraron, va saliendo Dorado, por el costado izquierdo, la va entregando para María Cochimba, que la mete de profundidad, para que corra Diana, Diana que no puede recuperar la pelota, pero sí, estuvo mejor allí, la portero Jessica Correa, la ha entregado, para que aparezca por allí, Puertas otra vez, la dejaba, tocando la pelota muy bien, Lina Caro, Caro la entregó de nuevo, para que vaya, allí estaba la número 8, Puente, era la que entregaba la pelota, para su compañera, pasó de largo Tamayo, hay servicio de portería, que rápidamente la viene sacando Dorado, te la va entregando para Diana, Diana Ruiz, que busca la pelota, poco allí, estaba complicada en la salida, sin embargo, logró solucionar, salió allí, sin ningún problema, busca la pelota, allí buscaba a Natamayo, también aparecía la número 19, estaba llegando, Natalia Ureña, que no puede controlar. Una cosa es usted decir, hacer lujos, innecesarios, y otra es hacer los lujos, necesarios, y aquí eso lo comprende, Cachique del Quindío, hacer los lujos, ser prácticos, anotar, hacer goles, tocar la pelota, cuando hay que tocarla, rematar de media distancia, cuando hay que rematar, y por eso están ganando, arriba, en el marca, arriba, seis goles por uno, al equipo de Huila, que hoy, no se encontraron, las muchachas de Huila, hoy no encontraron sociedades, hoy no lo han hecho bien, y por eso están por debajo, en el marcador, ante muy buen equipo, como no es Cachique del Quindío. ahí aparecía Lina, era la que sacaba el remate, Lina Caro, sin embargo, no pudo empalmar bien la pelota, la tiene dorado, la va metiendo a profundidad, para que vaya corriendo, Diana aparece primero, Jessica Correa, la sacaba desde atrás, a las manos, de portero a portero, viene saliendo, la va buscando, María Cochimba, es la que busca la pelota, se va quedando con ella, se dio media vuelta, la de cuatro, allí la estaba entregando, Ana Benavides, la número seis, que ingresó también, Benavides, buena pelota, allí por parte, de la número diez, estaba sacando el remate, pero mejor estuvo Jessica Correa, esto que sacó Jessica, es impresionante, iba, iba a jugar al palo izquierdo, le cambiaron, un efecto la pelota, y regresó al palo derecho, sacó, y le niega la posibilidad, el segundo, el equipo Wilense, ahí estaba Correa, buscaba a Córdoba, y la levantó, que golazo, se metió, se metió, vino, 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 se metió, golazo, gooooo, el cacique del Quindío, la número diecinueve, aparece Natalia Ureña, para poner, el séptimo, y el primero en su cuenta personal, Tamayo, que quiere el tercero, quiere el cactri, no pudo, dime Torres, ahora, que decisión la de Natalia, no, cabeza fría, decisión, se la tiró por encima, la arquera, era un lujo, necesario, es que, ahí es donde viene la, muchas veces la, la discordia, lujos necesarios, e innecesarios, este era necesario, definió con cabeza fría, tan cabeza fría, que ni siquiera lo celebró, el séptimo, Natalia Ureña, de cacique del Quindío, sí señor, ahí siete a uno, está el marcador, aquí no hay nocao, no existe eso, el equipo de Iguila, ya está noqueado, bastante, hace, Alberto Benavides, desde el, hacemos seguimiento permanente, del equipo vilense, ahí viene la número ocho, se va arriba, con mejor dorado, va salvando, apoyando el deporte, Alberto Benavides, experiencia, y credibilidad, luchando, perdió allí, caro, no puede dejar la pelota, la entregaron, dime, queremos pensar, que es un mal partido, que jugaron, las niñas de Iguila, es buen equipo, pero hoy no se encontraron, y al frente, tienen un rival de quilates, de peso, de mucho trabajo, de buen planteamiento táctico, jugadores muy técnicas, pero, pero Benavides es un equipo, para tener en cuenta, a pesar de la derrota, de hoy, que es un accidente, en esos campeonatos, del microfútbol, ahí está apareciendo, aparece Córdoba, la va entregando, para Dorado, que la mete de profundidad, de nuevo, va llegando la número once, está recuperando la pelota, Lina, Lina, que la va enviando, la metía de profundidad, no pudo Lina, caro, entregar para su compañera, pero si está Tamayo, ahí está Tamayo, manejando la pelota, la va pidiendo su compañera, no sea la de Caron, va llegando, primero Puente, Puente, tocando la pelota, otra vez, la número diecinueve, Puente, que va abriendo, por el costado izquierdo, que dice la principal, Hugo Falta, bordeando allí el área, se va a cobrar tiro libre, y es la cuarta, en el acumulado, se acumulan en cuatro faltas, las chicas del Huila, Fútbol Salón, con esta falta, cuatro, en el acumulado, para el equipo, huilense, mi estimado Osvaldo, ahí se va a cobrar, está Tamayo, está Ortiz, vamos a ver, vamos a ver que tienen, en laboratorio, el primero les explotó, vamos a ver este, que hacen las niñas del Quindillo, a ver, en esta jugada ensayada, hablan todas, dialogan, vamos a ver con que salen, el primero, recuerde usted muy bien, que se les fue, se les derritió el laboratorio, ahí está Tamayo, es la encarga de pegar la pelota, se va corriendo la jugadora, camiseta número 11, se trata de Lina Caro, pide tiempo allí, el técnico del conjunto, de Quindillo, es el cacique, es, con más experiencia, más sabor, restaurante, show main paisa en la Tebaida, visítanos y disfruta, de nuestro variado menú, arroz paisa, cuyabro, mexicano, siete delicias, valenciana, chop suey, y todas nuestras especialidades, de los chefs, con más de 20 años, de experiencia, no lo olvides, show main paisa en la Tebaida, carrera novena, número 605, pide también a domicilio, al 318-251-1076, Alberto Benavides, desde el consejo, trabajando por el desarrollo de Buenavista, y apoyando al deporte, Alberto Benavides, experiencia y credibilidad, Tatis Peña dice, imposible que no hagan un buen partido, tiene razón, es muy buen equipo este, caciques del Quindío, cambios de portero, en el conjunto de caciques del Quindío, ingresa Luisa Mendieta, con la número 12, para darle esta oportunidad, darle minutos a Luisa Mendieta, se va de buen partido, aunque no tuvo una sola vez, la exhibieron, a la jugadora, Jessica Correa, del conjunto de caciques del Quindío, a cobrarse el tiro libre, vemos allí a Karol, la entregó en cortico, se corrió todo el mundo, sacaba el remate, bien, estuvo bien elaborado, pero mejor estuvo Karol allí, este sí, este sí estuvo bien elaborado, Karol Ortiz, se movieron todas, y quedó Karol Ortiz de frente, trabajada, jugada trabajada, la pelota pega en una defensa, y se va al lanzamiento de esquina, pero muy bien, por este laboratorio, ahí ya la pelota la van entregando, para Cochimba, que marica el balón, sin embargo, se la enviaron al servicio lateral, aparecía, allí Jurani Marín, entregando buena pelota, para que aparezca la jugadora, camiseta número 6, Ana Benavides, que en la mercada, sin embargo, no la pudo entregar bien, buen balón, Pech y control por parte de la número 10, ahí estaba Karol, para buscar la pelota, se viene Marín, se viene Marín, la entregaba, quiso salir entre dos, sin embargo, no pudo, Cochimba, que la va quitando, la enredaron, aparecía de nuevo Marín, la quitó con falta, indica el árbitro. Pero falta técnica, no es acumulable, falta técnica, porque amarra la pelota con sus piernas, y esto le da posesión al equipo rival, es falta técnica, que no se acumula, en el libro de las faltas, en las cuales Willa tiene cuatro, y Quindío hasta el momento, ni una falta. Ahí viene apareciendo María Cochimba, que la va sacando, va buscando ubicación de su compañera, de atrás, va saliendo con Sánchez, que la pisa, se da media vuelta, ahí la va entregando, en cortico, sale de atrás, bien dorado, abrió por el costado izquierdo, se enredó un poquito, allí la jugadora, camiseta número 15, Paula Galbi, sin embargo, pudo resolverla, tiró al servicio lateral, para que cobre, ahí está Alejandra Salcedo, que la va entregando, toca la pelota por primera vez, ahí está Mendieta, Luisa, que va sacando el remate, le pegaba mal, pero sin embargo, para Fortuna, aparecía por allí, la jugadora número 10, Ortiz, que logró sacarla, y enviarla a la última línea, la alcanzaron a tocar, porque le dieron el saque, al conjunto de caciques, del Quindío, ingresa de nuevo Diana, Diana Galbi, buscando Diana Ruiz, quise decir, ahora aparece Marín, Marín que la pisa, la pedía Alejandra, se dio media vuelta, la tiene la jugadora, camiseta número 18, Daisy Gómez, también le dieron minuto a Gómez, a ver Gómez, que ya perdió la primera oportunidad, viene apareciendo, hacía la vuelta, sin embargo, no pudo allí, enviarla, Paula Galbi, va sacando Galbi, ya lo hizo, la va entregando, buscaba a su compañera, la número 14, la ha enredado, va llegando primero, Carol Ortiz, que maneja la pelota, la pisa con mucha tranquilidad, para que aparezca Alejandra, ya está Alejandra, la abrieron para Marín, Jurán y Marín, que va abriendo, limpiando el camino, esta aquí toda la de Carol, otra vez para Alejandra, va recuperando la pelota del conjunto, la marica muy bien, comienzan a rotar, desde atrás venía allí, la jugadora Paula, ruedan para Alejandra, ya va apareciendo, por allí la número 14, Alejandra Salcedo, la entregó, puede venir, a ver que dice la principal, le cometieron falta, a la jugadora Daisy, Alberto Benavides, desde el Consejo, trabajando por el desarrollo de Buenavista, y apoyando el deporte, Alberto Benavides, experiencia y credibilidad, con más experiencia, más sabor, restaurante Show Main Paisa, en la Tebaida, visítanos y disfruta, de nuestro variado menú, arroz paisa, cuyabro, mexicano, siete delicias, valenciana, chocsuey, y todas nuestras especialidades, de los chefs, con más de 20 años, de experiencia, no lo olvides, Show Main Paisa, en la Tebaida, carrera novena, número 605, pide también a domicilio, al 318-251-1076, que sería, el 8, el 8, ahí está, le va a pegar, la embajadora de Buenavista, a Karol Ortiz, y está con su público, con su gente, con su familia, tiene que lucirse, ahí está Karol Ortiz, mucha atención, amable este el viviente, ahí va a cobrar Karol Ortiz, tomó impulso, le pegó el marco, se metió el golazo, 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 de cacique del Quindío, Karol Ortiz, la número 10, pone el octavo, y el segundo, en su cuenta personal, empezó abriendo el marcador, aquí le dieron la oportunidad, de ejecutar una pena máxima, y 8 goles, a 1, gana cacique del Quindío, femenino, con una muy buena actuación, de Karol Ortiz, con rendimientos, picos, pero, 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 muy bien Karol Ortiz, en la ejecución de esta pena máxima, 8 a 1, gana cacique, y las faltas, ahora en adelante, para Fútbol y la Fútbol Salón, se sancionan, con el tío de castigo, ahí ya la viene sacando, Mendieta, va sacando, la metida de profundidad, para que apareciera primero, ahí estaba Paula Galvis, enviándole al tiro de esquina, le corresponde al conjunto, de Quindío, cacique del Quindío, quindío del cacique, cacique del Quindío, rápidamente, la van a cobrar, la van a tirar, buscaban allí a jugadora Rendón, sin embargo, sobró, aparece otra vez la jugadora María Cochimbe, la metió a profundidad, aparece Mendieta, se va quedando con ella, la entregó para la autora, del octavo gol, y el segundo en su cuenta personal, abriendo para Alejandra, toca la pelota, pecho y control, por parte de la capitán, la va robando, aparecía la número 14, que viene saliendo desde atrás, se trata de JB Ome, JB Ome, que buscaba la pelota, la perdió, apareció allí Ortiz, la embajadora, que no entregó bien, ahora venga, les doy este dato, a los televidentes, es que el equipo de cacique del Quindío, jugó la noche anterior, en Ibagué, frente a Tolima, jugaron en Ibagué, madrugaron, se vinieron, a enfrentar ese partido, ganaron de visitante, tres goles por uno, las chicas de cacique del Quindío, y no parece, que hubieran jugado, que desgaste físico, que desroche físico, las jugadoras de cacique del Quindío, ganaron la noche de visitante, tres a uno, en Ibagué, al equipo de Tolima, y aquí, le ganan al de Huila, ocho goles por uno, bueno, ahí está, representando, bien el equipo de buena vista, aquí el equipo de cacique del Quindío, va a sacar el remate, Uy, la estrellaron sobre Rendón, viene apareciendo otra vez Paula, viene recuperándose, viene Ortiz, la embajadora, que limpia el camino, se va metiendo entre líneas, la pisó, se quedó con ella, tranquila, bajando atrás, va recuperando bien, por parte del capitán, la va sacando, la pone camino, Uy, ahí se adornaba la embajadora, sin embargo, bueno, juegan a placer, porque saben que están arriba, ahora sí, sí, y esto lo que uno, muchas veces no está de acuerdo, la hizo muy bien, pero es que le sobró la figurita, o sea, no, 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 hay que ser, en nuestro concepto, ¿no? hay que ser más práctico, hay que hacer goles, hay que definir, ha hecho Oscar Ortiz, van ganando ocho goles por uno, y por eso se dan el lujo, de hacer estas figuritas, aquí en el Coliseo, del municipio de Buenavista, ahí va apareciendo Alejandra Salcedo, entregó para Ortiz, que la va marcando, autora de dos goles, saca el remate, le pegó al marco, le hizo vista a la portero, Lloraldi, estaba ahí dorado, para hacerle vista a la pelota, que se pierde la última línea, señoras y señores, estamos jugando, la parte final de este compromiso, ocho a uno, está el marcador, le favorece al conjunto de caciques, el Quindío, aparece nuevo Marín, Marín, que la va cruzando, llegaba por ahí Rendón, la deja pasar, Parcaya apareciendo de nuevo, estaba Salcedo, la entregó para Mendieta, Mendieta que salió por el lado más oscuro, sin embargo, la recupera, a ver, le van a pegar al marco, se estira, la alcanzó a tocar con la punta de las uñas, recuperó su error, el mendoso error, Mendieta no puede salir jugando, con pelota al centro, donde está más poblado, le la entregó a un rival, remataron, pero afortunadamente Mendieta recuperó, y envió el balón al lanzamiento de esquina, ahí está apareciendo Ortiz, Ortiz que la va entregando, dejó para Salcedo, viene Alejandra Salcedo, Karol Ortiz, Salcedo, Salcedo entregó para Marín, va abriendo por el costado izquierdo, aparecía Rendón, no la pudo controlar, hay servicio lateral, se va a cobrar rápidamente por intermedio Benavides, ahí aparecía primero Cochimba, a ver señoras y señores, levantaron las manos para indicar que este compromiso, ya es historia, se termina con un marcador bastante vapuleado, el equipo de Huila, Fuxalón, 1-8 para el equipo de Caciques, de Quindío Torres, sí señor, 8-1, muy buen partido, dice la gente que se comunica con nuestras redes sociales, Mauricio Tequín, Caciques tiene mucho equipo, Daisy Peña, Marlody Dorado, se llama la arquera, claro que sí, dice Juan Geónimo González, saludos de Buenavista, John Anderson Muñoz, desde Armenia, saludos, Leila Hurtado, pues si juegan bien, acá lo harán mejor, dice Arles Osorno, me alegra que este tipo de eventos se realicen en mi querido amado y recordado pueblo Buenavista, saludos a todos mis amigos y familia, saludos a Jairo Nieto, desde Chicago, Arles Osorno, siguiendo la transmisión desde Chicago, en los Estados Unidos, Buenavista no está lejos, hay buen transporte, hay que apoyar estos eventos, dice, ¿por qué no están las graderías llenas? Bueno, esto es cuestión aquí de la gente de Buenavista, a ver, wow, qué golazo, dice Arles Osorno, qué portera, Buenavista, dice Alexis Gogo, Buenavista está a 28 kilómetros de Armenia, por vía totalmente confortable, es uno de los destinos turísticos en el departamento del Quindío, es un paraíso, municipio de armonía, de paz, con un paisaje espectacular, le hace gala a su nombre, Buenavista, los esperamos para poder atenderlos, dice Alexis Gogo, y dice Daisy Peña, somos opitas, la gente que se ha comunicado, con deportes, sus visiones, se escribe a través de nuestras redes sociales, 8 por 1, contundente, caciques del Quindío, sobre el equipo de Huila, Food Salón, y de esa manera, llegamos al final, de una emisión más de deportes, sur visión, al sur del departamento del Quindío, Buenavista, con la producción general, de Pedro Pablo Gordillo, la cámara profesional, de Olver, Barón, la narración, hoy estuvo Osvaldo Murcia, Osvaldo Guillén, en la narración, yo soy Jorge Torres Bedoya, que nos esperan, una próxima oportunidad, con más deporte, desde cualquier parte, del departamento del Quindío. ¿Por qué me explica el Murcia? ¿Quién es Murcia? Desde ayer me está diciendo. Me llamo el palco. Ah, tal y pendiente.